Bueno, queridos amigos, estoy aquí en un campo de cultivo, es cosecha de aguacates, aquí en Guarachanillo. Es para mí un honor compartirles este material como un homenaje a los productores agrícolas y sus trabajadores. Aquellos que día con día se levantan desde tempranas horas de la mañana para desempeñarse en estos campos, cortando estos hermosos frutos. Aguacate, hermosas frutas, bendecidas frutas, un regalo de la naturaleza, un regalo de Dios. Ya desde hace días me invitó mi amigo Rodrigo y Marcos Lucatero a que viniera aquí. Les agradezco esa cordial invitación y les doy un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos. A ver, y empezamos con los saludos aquí de estos muchachos. A ver, hijo, mándale un saludo a tu novia. Nada. ¿Eh? Nada. ¿Cómo se llama? No sé su nombre. No sabe su nombre, bueno. Ellos vienen allá de Quinceo, según me lo dijeron. Y entonces... Hasta ahora, hasta ahorita apenas te han mandado el saludo. ¡Dilo, pues! En el estado de Oklahoma, Igar. ¿Ya oyeron? Hasta Oklahoma. Vamos para allá. También le agradezco a mi amiga Gris. Y que me acompañe con el equipo. Y así yo puedo moverme mejor. Y hacer, obviamente, un mejor trabajo. Buenos días, hijo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, ¿cuánto tiempo tienes trabajando ya aquí? Dos años. Oh, ¿y cuándo llegaron ustedes a trabajar? Mándale. ¿Cuándo llegaron a trabajar aquí? ¿Cuándo? ¿Cuántos días hace que llegaron a trabajar aquí a este campo? Apenas empezamos hoy. ¿Hoy? Sí. Oh. ¿Y cuántas cajas de ellas han llenado? Apenas llevo doce. ¿Cuántas? Doce. ¿Te pagan al estago o te pagan por el día? Por la caja. Ah, por caja. Sí. ¿Y cuánto? ¿Y a cómo te pagan cada caja? ¿Veinte pesos o veinte o veinte? Veinte pesos, por caja. Bueno. Entonces ya llevas como doscientos y tantos pesos, ¿no? Bueno. A veces calculen. Gracias, tipo. Ah. Manda un saludo a tu... A alguien de tu familia que tú quieras. A ver. A ver, ven para acá, por favor. Allá la cámara, vida. Estás muy chavo, estás muy joven. A ver, manda el saludo. Ven para acá. Alicia, ay no. A ver allá. ¿A quién? No, pues, nomás a todos mis compañeros, trabajadores, todos los que se dedican a este trabajo, pues, que le echen ganas. Esa única reta se va. Ya, aquel no quería hablar y ahora se está gritando. A ver, ya ves. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿De Quinceo? De Quinceo. De Quinceo. Ven, ahí está el trabajo aquí. ¿De Quinceo? ¿De Quinceo? ¿De Quinceo? ¿De Quinceo? ¿De Quinceo? Ven. Acá. Ahora vamos aquí con este, ¿no? Miren, este, este parece chivo. Además, le gusta andar sorquetando ahí a los abocados. ¿De Quinceo? ¿De Quinceo? ¿De Quinceo? Parece... Bueno, es mi chango, pues, chivo. Parece pájaro, chivo. Manda un saludo, gallo, ahí para tu familia. No tengo familia. ¿Y novia? A ver, manza, para tu novia. A ver, novia. Dile, puedes, ándale. Ándale. No tengo novia. Paredes de las arquillas. No tengo novia. Aquí sí tiene, mira, aquí anda. Aguente. Mi bomba, ese. Ahí sí tiene novia. Ásica. Ásica. Ok, amigo. Vamos para acá. Vamos para acá. Sale. ¿Otta? ¿Qué? ¿Qué allá? A ver, pues, cosechale. Bien. Vamos a... Este fue el que me metió el aguacatazo, ¿verdad? Me metió el aguacatazo, ¿eh? Vamos, pues, cosechale. Y así, amigos, entre broma y broma, entre aguacate y aguacate y bolsas y cajas. Andamos aquí en Guarachanillo. Andamos aquí en Guarachanillo. Ya les digo. Gallo, buenos días. Buenos días. ¿Y tú, por qué no cortas? No, nomás ando cuidando a la gente. Ah, ¿cómo estás? ¿Tú eres el de Pardín? Sí. ¿De dónde viene? De quinceo. Ay, qué feo. Oye. Oye, gallito. Este... En la otra toma que hicimos fue un error y me ha disculpado. Quiero que, por favor, te pregunto. ¿Puedo? Por favor. Sí. Este... ¿Cuánto tiempo siempre estoy trabajando? Ya como cuatro años. ¿Qué edad? No, 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 no. ¿Qué edad? Los sábados. ¿Qué es tu? En la UPN. ¿Vas a ser maestro? Sí. Felicidades, colega. Ay, adiós. Yo también fui, maestro. Oh, sí. ¿En la UPN de Zamora? ¿A cuál vas tú? La de Pátzcuaro. Oh, en Pátzcuaro. La de Pátzcuaro. Saludos para todos mis contactos, amigos, seguidores, maestros, colegas, compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, ya en tres semanas trabajamos aquí. El lunes a viernes y ya los sábados voy a... ¿A los viernes? No, de hecho nos regresamos. ¿Hoy? Sí. ¿Todos los días? Sí, todos los días así nos mandan a cortes a diferentes lugares. Pero hoy aquí hay mucho, mucho cortes. Sí, pero si en caso de que mañana no seguimos aquí, pues ya nos mandan a otras partes, a otros municipios. ¿Y a ti quién te mandan aquí? Los del empate, los del empate con los ingenieros. Ah, ellos son compradores. Son compradores y ellos son los que nos coordinan a nosotros. Ya nos mandan a distintos lugares, distintos municipios. Nos mandan allá por Ayo, desde Sales, Salvador Escalante. ¿Esta huerta ya se vendió? Esta huerta por... ¿O se está vendiendo por...? Se está vendiendo por lo que se va a cortar. Lo que se va a cortar. Allí en la báscula se pesa. Se pesa y ya se sabe cuánto... Oye, ¿y para dónde va todo este aguacate? ¿Sabes tú? Eh... supuestamente es exportación para los Estados Unidos. ¿Estás bien? Sí, pues ahí en el parque lo escogen y ya fruta más o menos limpia, se lo mandan para allá. ¿Sabías tú que un aguacate se llega a costar hasta 3 dólares de Estados Unidos? Sí, sí. ¿Un aguacate...? Un aguacate, sí. ¿Un aguacate grande? ¿Esto son 5 aguacates? No, no, sí. ¿Aproximamente? De repente pues el de uno que tenga... Más o menos. ¿Un aguacate grande, amigos? Muéstrame uno, por favor. ¿Para ir uno a la mano? Miren, amigos. Un aguacate de estos que me va a mostrar este muchacho. Tráetela acá, Chico, por favor. Tráetela. La que sea. Ahí, tráetela. Miren. Aquí... Este no es un kilo. Le falta... Le falta para el kilo. Próximamente de aquí son... Casi 800 gramos. Entonces, faltan como... 200 gramos. O un aguacate grande... O dos... Medianitos. Como estos. Miren, amigos. Un aguacate... La calidad... En el mercado americano... Van a costar los 2 dólares. El más grande, 3 dólares. Entonces, yo entiendo que todos tenemos que ganar algo. Y de eso se trata. Por eso es necesario que las autoridades cumplan con su responsabilidad y que el gobierno también apoye a los productores del campo. No nada más en insumos o lo que se ocupe, en brindar mercado, brindar seguridad, apoyo económico incluso. Porque necesariamente todo eso se va a reflejar en la economía de estos muchachos. Que vienen desde muy lejos, amigos, a trabajar aquí. Es, por ejemplo, me da gusto que esté estudiando para profe, ahí en la Universidad Pedagógica Nacional. Saludos para el Prueba Baldovino. Saludos para mi maestra Rebeca, para mi maestra Lore, para el maestro Lorenzo. Y para todos aquellos que me enseñaron a mí a fundamentar, fundamentar mi práctica docente. A ellos me debo. Desde aquí, fuerte abrazo. Y un aguacate para cada uno de ellos. Ustedes allá, con aquellos muchachos todavía. Y yo acá, su exalumno, su compañero, compartiendo la agricultura, compartiendo la economía. Compartiendo el trabajo del pueblo. Compartiendo la economía de este bello estado que es Michoacán. Si hacemos un esfuerzo, todos. Desde el lugar donde estamos. Desde la escuela. Desde la familia de él. Desde mi casa. Desde el taller. Desde los servicios. Desde la seguridad. Desde la educación. Desde la farmacia. Desde el mercado. Indudablemente que este país será más próspero. Y será un pueblo más feliz. Es lo que les digo, queridos amigos. Construyamos desde lo micro para transformar lo macro. Desde aquí, un fuerte abrazo. Un cordial saludo para todos. Dayo, muchísimas gracias. No, no, no. Vamos. No, te veo. Bueno, nada, nada. Nada. Ya les digo, amigos. Estoy en la cotidia 39. Tuve Nano Cotidia Face. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias, muchachos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Un aplauso para los cortadores. ¡Fuerte! Un aplauso para su patrón que les da chamba. Para los lucateros. Un aplauso para los futuros profesores. Y para los cortadores que eran como chivos, como changos. Allá están los changos. Allá están los changos, chicas. ¡Ah, los changos! ¡No, no te atreves! Para los changuitos que eran cortando allí. ¡Hermosos! Los aguacates, ustedes, no. Está re feo. ¡No! Adiós. Ahí está. Ahí está.